Un cordial saludo para todos. Estamos en Navidad, época en la que el ambiente nos invita a compartir y disfrutar. La complicidad entre amigos, la camaradería, el estar junto a nuestros seres queridos, acciones que llenan nuestro espíritu de alegría y satisfacción. Todo eso es importante, al igual que el buen ánimo y la disposición de apoyar a quienes más necesitan de nosotros. Sin embargo, recuerda que todo lo que hagas, debes hacerlo con un alto sentido de conciencia y responsabilidad. Continúa llevando a cabo todas las medidas de precaución. Evita aglomeraciones, utiliza tu mascarilla, higieniza tus manos y no te expongas sin necesidad. Es nuestro deber cuidar de nosotros mismos, con lo que estaríamos, consecuentemente, cuidando a todos los que nos rodean. Ese es el mejor regalo que podemos entregar. Si seguimos estos pequeños consejos, podremos ser capaces de celebrar muchísimas Navidades más. Esto es lo clave, celebrar esta Navidad con conciencia para que no sea la última. Nuestros mejores deseos para todos, hoy y siempre. Ob victories sea el mejor regalo así Abajo Vargas O a todos los mejores deseos para que siempre, cuidas las cosas y no me han mantenido hasta Hasta la junta, se ve el primer regalo que nos acompañe en un independiente destacada. Durar la existencia, CAMBIO,